Mercados del Centro Paseño comercializan sus productos con normalidades, sin embargo el abastecimiento en algunos casos es irregular porque camiones se encuentran bloqueados. Esta jornada se convocó al paro cívico en la Ciudad de La Paz, donde diversos centros de abasto como Las Rodríguez, Bellavista y el Mercado Yungas, las caseras realizaron con normalidad la atención a la población. Nos encontramos en el Mercado Rodríguez de la Ciudad de La Paz, donde la habitual afluencia de amas de casa se está realizando con total normalidad. Las vendedoras aseguran que está llegando abastecimiento desde la Ciudad de Cochabamba, pero en menor cantidad. Los precios de algunos productos como el tomate, la papa y la zanahoria han incrementado hasta en un boliviano. Como podemos observar, el abastecimiento se desarrolla con normalidad. Sí, normal, nomás todo. ¿Los precios cómo así? Igual nomás, no hemos hecho subir nada, lo mismo nomás estamos vendiendo. ¿Están viniendo a comprar con qué afluen? Sí, están viniendo, no mucho, pero vienen siempre las caseritas, tenemos que atenderles siempre a las caseras también. Sí, hay un poco, no mucho. ¿De dónde les llegó? Está llegando de Cochabamba, está llegando de Perú, sí, pero no mucho. Con esos bloqueos, poco está llegando. ¿Los precios? Los precios, la zanahoria ha subido, el tomate, la papa. ¿Cuántos? La zanahoria estaba 8, ahora está 12, la papa estaba 60, 50, ahora está 75 por carga ha subido. Nos encontramos en el Mercado Belén, donde podemos observar también que el abastecimiento de las frutas, verduras o hortalizas se está llevando a cabo con relativa normalidad. Nos informan a las caseritas que no estarían llegando verduras desde el sector de Río Abajo. En el caso de este centro de abasto, las caseritas aseguraron que están vendiendo los productos que les queda de la semana pasada, ya que los caminos de Río Abajo esta mañana no pudieron llegar hasta el centro para abastecerlos. Desde antes, más que todo hoy día no ha llegado nada, porque llega todos los días la carga de abajo, de todos los puertos, no está llegando. ¿Han dicho el motivo? Sí, porque dicen que habían prohibido que están haciendo, como es, paro y todo está cerrado el carro. Ha subido, ahorita estamos dando en 14.70 el kilo. Estábamos dando en 14, ha subido. ¿El abastecimiento cómo se encuentra estos días de la carga? Ay, está irregular, no ha llegado mucho apoyo, Sofía al menos no ha llegado. Está escaseando ya, para conseguir carne hay que ir a hacer cola desde las 12 de la noche, 6 de la tarde, hay que ir para que te den a 7 de la mañana solo a un parcito, digamos. Se ha incrementado, ¿no?, porque también yo pienso que los entrenadores ven el riesgo, ¿no?, de perder toda la carne por los paros que hay. Sí, no normal, pero hay nomás un poco, pero con el precio ya alto. Ha subido dos bolivianos más por kilo. ¿De dónde está llegando la canasta? De Santa Cruz. Importante mencionar que si bien los precios de seis productos de la canasta familiar incrementaron sus costos, estos no sobrepasaron los tres bolivianos. Y que no se debe permitir el ágil especulación de los alimentos en el territorio nacional de acuerdo al Observatorio Agroambiental.